T-Mobile está considerando la adquisición de Mint. Esta empresa nació hace unos seis años, cuando se independizó de otro operador móvil pequeño llamado Ultra, y funciona con la red de T-Mobile. Ryan Reynolds es el encargado principal de esta empresa y se dedica al área de mercadotecnia. De hecho, se estima que Reynolds tiene una participación del 25% de la compañía, por lo que esta adquisición representaría mucho dinero para él. Además, todos lo reconocen como un buen empresario. De hecho, tuvo su marca propia de Ginebra llamada Aviation Gen. Luego, Diageo anunció la compra de esta marca por unos 600 millones de dólares hace unos años. Y Reynolds debe prever una suma similar por Mint. Aunque no olvidemos que Mint es una empresa mucho más pequeña que T-Mobile. Los ingresos anuales de T-Mobile son de aproximadamente 80 mil millones de dólares. Y no creo que los ingresos de Mint representen ni el 1% de los de T-Mobile. Pero es un negocio interesante para T-Mobile, que ya ha adquirido empresas como Sprint.